¿Qué tal? Bienvenidos a otro video más. En este video vamos a comentar acerca de una noticia que sale acerca de la plata que se perfora en México o más bien que se saca de nuestro territorio mexicano y bueno que se lo llevan los extranjeros. Como es sabido, muchos recursos minerales son extraídos en nuestro territorio que bueno eso fue concedido por todos los gobiernos neoliberales, los conservadores que vendían el país a diestra y siniestra y bueno aquí vamos a informarle cómo es que estas empresas, bueno hasta publican noticias de que les está yendo bien en lo que es la perforación y extracción de los recursos naturales que en este caso es la plata. Y bueno el título de la noticia dice lo siguiente Guanajuato Silver perfora 1.5 metros de ancho real de 3159 gramos por tonelada de plata equivalente en Topia. Y bueno este comunicado se los dejo en lo que es en la descripción del video pero aquí a comentar cómo la empresa, la empresa, esta empresa que es de Guanajuato Silver le cierra la adquisición con mineros mexicanos de Great Panther, perdón. Entonces aquí vemos cómo las empresas mineras entre ellas hacen sus negocios o los negocios con las compañías que se tienen en México acerca de lo que es la extracción de los minerales y bueno aquí se puede ver esta parte de acá si ya es la plata equivalente AU es oro, AG es plata y aquí vemos cómo ellos han estado sacando en las diferentes lugares de Durango lo que es la extracción de los minerales. Aquí hay que comentar algo, voy a leer la parte siguiente James Anderson, presidente y director ejecutivo dijo estos resultados demuestran la continuidad de la mineralización a lo largo de la extensión lateral del horizonte objetivo y fuera de los límites de nuestras áreas minerales actuales la minería ha estado en curso en Topia durante aproximadamente 70 años imagínense, 70 años llevan estos señores extrayendo plata a diestra y siniestra y bueno se están llevando nuestros recursos y bueno este es una de las grandes vandalidades de las grandes vandalidades que hacen todas estas empresas y bueno ahora dicen que van a invertir más en esta parte de aquí voy a leer la compañía también anuncia su plan para cerrar un tramo inicial que representa la mayoría de su colocación privada sin intermediario de 7.500 millones de dólares imagínense, todavía estos señores que vienen a llevarse nuestra plata el mineral claro, el mineral todavía siguen y continúan con estos planes pues a saber, todos los gobiernos traidores a la patria pues entregaron contratos de sabrá cuántos años por ejemplo esta empresa dice que es de hace 70 años imagínense la cantidad de mineral de la plata que se han llevado durante estos años y que se siguen llevando y que sabrá hasta cuándo terminan sus contratos como todos sabemos el gobierno actual del presidente Andrés Manuel López Obrador ya no da contratos mineros ya no se dan más contratos mineros porque estos contratos solo benefician a las empresas extranjeras estos contratos no traen ningún beneficio a nuestro pueblo mexicano y bueno entonces también es nuestro deber informarle como estas personas todavía bueno obviamente que esto lo salen a anunciar para sus accionistas y para quienes son dueños de esas empresas y bueno también para otro tipo de objetivos sin embargo aquí a nosotros los mexicanos nos hace ver desde sus propios este desde sus propios comunicados ya que esta no es una información que yo me esté inventando es una información que ustedes pueden acceder al enlace que está en la descripción lo que pasa es que está en inglés lo pasé aquí a español con el Google Translate pero en el cual podemos ver podemos ver la cantidad de minerales que estos señores extraen en nuestro territorio y bueno y se lo llevan y no nos dejan pero absolutamente nada y no es para que y bueno aquí el caso es que bueno esos son los minerales de la nación y todos nuestros antiguos líderes revolucionarios nos enseñaron a que debemos cuidar nuestras tierras tanto por arriba tanto por lo que hay por debajo y todo lo que hay por debajo también pertenece a lo que es nuestro país y no que estos señores se siguen llevando nuestra plata entonces no debemos de olvidar este tipo de cosas hay muchas empresas mineras en México que continúan perforando y extrayendo minerales sin llevar ninguna ninguna pues ninguna ganancia al pueblo eso se lo llevan todos estos señores bien entonces les dejo esta noticia para que la puedan leer en la descripción con calma y sería todo por la noticia del día de hoy y nos vemos a la próxima y nos vemos a la próxima Música Gracias.